Cusco Corazocito, ¿dónde estarás? Corazocito, ¿dónde andarás? Que en mi pecho no te encuentro ¿Por qué en mi pecho no te encuentro? Seguramente tú estarás Seguramente tú estarás Amando a quien no te ama Queriendo a quien no te quiere Seguramente tú estarás Seguramente tú estarás Queriendo a quien no te quiere Amando a quien no te ama Mi corazoncito, ¿dónde? Pero ¿dónde estarás? Que te busco y no te encuentro Que te llamo y no me respondes Aquí estoy Me tienes a tu lado Aquí estoy Cerquita Cerquita Para abrazarte y besarte Tus hermosos labios ¿Cómo dicen? ¡Vamos ahora! El amor que hemos tenido El nido que hemos formado En la nada ha quedado Todo, todo se ha borrado Negrito, ¿qué estarás haciendo? Seguro, seguro Seguro, ¿qué estarás viendo? Sandito, ¿qué estarás haciendo? Y yo sola, triste padeciendo Negrito, ¿qué estarás haciendo? Seguro, estarás riendo Sandito, ¿qué estarás riendo? Y yo sola, triste padeciendo Eso, vamos Sigue, sigue, sigue Con ganas Y nos vamos Con Chaluaguacho Saludando siempre A Jimmy Ahí está, modesto Quispe Vamos, Rolly, Cusihuamá En Urubamba La gente muera de bañezada De los incas Levanten las cervezas arriba Las chelas arriba que suene Las palmas arriba que suene Botellas, botellas arriba Eso Pásame el vaso Por ahí Paulino Teniente En anda Y su linda esposa ¿Cómo se mueve a ver? Bailando De aquí para allá De aquí para allá Así, así ¡Epa! ¿Y dónde están las manos? Arriba las mujeres Arriba las mujeres ¡Así!